Hola, bienvenidos a Misión Posible. Estamos con esa estampa maravillosa de este Canal Parque Telemedellín en el que disfrutamos cada espacio que hacemos, donde trabajamos con todo el gusto y todo el cariño. Esto es Misión Posible. Aquí estamos en nuestro compromiso con todos estos emprendedores de la ciudad de Medellín que vienen cada día a mostrarnos qué es lo que están haciendo. Y hoy vamos a conocer unos hermosos sombreros. No se imaginan, son personalizados. Y ya mismo vamos a estar con esa emprendedora que nos va a contar en qué consiste y por qué ella y su esposo han apostado por los sombreros personalizados. También tendremos chocolatería artesanal, unos deliciosos chocolates que hace este chico. Y finalmente, pues estaremos con un mobiliario que me encanta porque conecta también como con la esencia de las personas. Un artista plástica que también decidió apostarle al emprendimiento y hoy viene a Misión Posible a contarnos qué es lo que está haciendo. Así que me voy a desplazar por aquí y me voy a ir a hablar con Joana. Joana es la chica de los sombreros de Talisman Hat Company con estas bellezas porque estábamos comentando hace un momento cómo ella y Julián, su esposo, han llegado hasta aquí, cómo ha sido este camino y qué rico que hoy estén acompañándonos en Misión Posible. Así que le damos la bienvenida. Joana, ¿cómo estás? Bien, Sandra. Muchas gracias por la invitación. Muy, muy contenta. Hermoso el sombrero que tienes. Además, yo tenía uno por aquí preparado, yo creo que es este. Sí, es este. Me lo voy a poner mientras la entrevista para que ustedes se den cuenta la belleza de sombreros que hacen Joana y Julián junto con tus dos hijos. Sí, Silvana y Lorenzo. Silvana y Lorenzo son dos chicos de 12 y 6 años que también junto con sus papás yo creo que ponen su granito de arena, por decirlo de alguna forma, en este proyecto tan bonito. Cuéntanos entonces, Joana, ¿cómo nace Talismán? Bueno, Talismán nace ya como ejecución en el 2019, pero siempre hemos tenido o personalmente una influencia muy grande por usar sombreros porque creemos que nuestros papis o las abuelas el sombrero era distinción, elegancia y digamos que en estas últimas generaciones lo tenemos un poquito como ahí guardadito. Entonces, bueno, entonces decidimos hacer Talismán porque queríamos que fuera un elemento que contara una historia, mi historia. Entonces, tenemos unos sombreros donde el cliente participa activamente del proceso de diseño, él escoge absolutamente todo, la gama de colores, los accesorios y con eso digamos que logramos representar en un sombrero una historia, una historia. Ahora estábamos hablando de cómo nació ese nombre, Talismán, que a la hora de emprender es lo que es tan importante. De acuerdo. Ustedes se sentaron y dijeron vamos a ponerle este nombre porque... Así es. Bueno, como te contaba, para nosotros tener un sombrero, algo que sea único, que solamente yo lo vaya a tener, pues digamos que ahí se crea una magia completamente. Entonces dijimos, Talismán es una palabra que es un amuleto que tú lo cargas de energía, que me acompaña, me da, digamos que me abriga. Entonces dijimos, Talismán es perfecto. Y ahorita nos decías que conecta con historias de la gente, es decir, yo estoy pasando por una situación puntual, particular, y quizás este accesorio me invite a seguir avanzando en la vida. ¿Puede ser que las personas vengan con esa historia y tú les ayudes entonces en ese proceso? Cuéntanos alguna historia en particular que hayas construido. Pues mira, yo siento que es un proceso mágico, la verdad, porque la gente en general dice, yo no sé hacer sombreros, no tengo ni idea de diseño, no te preocupes, yo te ayudo. Y tengo en especial una que la verdad a mí me pareció muy linda y es una chica acá en Medellín que se había separado. Entonces iba a hacer su primer viaje como soltera, sin hijos ni nada, y ella me decía, yo necesito un sombrero que represente toda la fuerza que en ese momento tengo yo. Entonces ese sombrero para nosotros fue muy especial y para ella, inclusive esta semana nos mandó fotos porque esta semana fue por su viaje y ella me decía es que me siento rege, solo la gafa, brillito y ya quedé perfecta. Entonces creo que la acompañó en esa reinvención. Digamos que no se repite de modelo, o sea, son diseños exclusivos. Hablemos de lo que estamos viendo aquí en la mesa para que nuestros elementos que están en casa entonces entiendan la intención de los sombreros que vemos aquí. Por ejemplo, este. Bueno, mira, este entonces es una referencia que nosotros lo llamamos primavera, es un sombrero tipo cordobés y tenemos dos opciones. Uno, es un sombrero listo, diseño único también, pero no es personalizado. Ya si el cliente quiere personalizarlo, tiene una cita con la diseñadora y yo le ayudo y le preparo el camino para tener ese sombrero. Y tiene unos detalles, ¿cierto? Sí, usamos muchos cueros, cueros tratados que nos parecen súper lindos. Esta es nuestra referencia otoño, que es como el que tengo puesto, es un sombrero lana que también, mira, pues los detalles están lindos y tenemos los verano, que por ejemplo este, este es un sombrero que es personalizado, anoche ya lo terminamos y es un sombrero tipo aguadeño en brisa y es en paja natural y este también tiene todo ese significado. Este particularmente tiene unos elementos, aquí vemos estrellas, vemos unas hojitas, el cliente, ¿qué dijo? ¿qué intención quería plasmar ahí? Es una historia muy linda porque es Andrés que viene a Medellín a conocer a Ana y Ana pues yo creo que ya se conocen pero creo que este viaje va a ser importante para ellos, entonces una gatica que se llama piña tiene una piña, tiene una gatica que se llama estrella tiene la estrella, tiene un corazoncito chiquito para no ser tan disiente, entonces ahí lo vamos a poder ayudar en esa flecha. Perfecto y hablemos del siguiente que tiene ese diseño tan bonito. Bueno, este también es otoño, también este no está personalizado, digamos que lo personalicé yo, es nuestro diseño exclusivo y también porque tú tienes la opción o por ejemplo hay personas que no tienen el tiempo, quieren ya viajar, entonces para eso también lo tenemos resuelto. Perfecto, bueno, Joana, tu esposo ha tomado una decisión importante frente a este emprendimiento, ustedes son administradores de empresa, ambos, tú ejerces, sigues trabajando y él también lo hacía, pero hace unos meses decidió dedicarse, yo creo que con un acuerdo a dedicarse al negocio, cuéntanos cómo fue esa decisión y también cómo ha sido el impacto de la pandemia. Pues mira, Julián, estaba trabajando, estaba como empleado y la verdad un día dijimos bueno, ¿por qué no? Digamos que toda esta fuerza y todas estas ganas, este empeño y estas habilidades que tiene Julián, ¿por qué no las enfocamos en talismán? Digamos que la pandemia a nosotros nos enseñó a podernos comunicar bien en redes sociales, cómo contamos una historia, un estilo de vida y cómo conectamos. Entonces, a partir de enero, Julián ya tomó la decisión y estamos ya en este proyecto juntos y él es el modelo community manager, contabilidad, logística, mensajero, bueno todo. Perfecto, pues ahí está este emprendimiento tan bonito que además incluso me lo decía ahorita antes de salir al aire, ese talismán es como ese amuleto, gracias, que lo llevamos ahí, es el de la suerte y es también lo que tú quieres tener en tu relación es plasmarlo ahí, seguir avanzando juntos y me gusta mucho que lo hagas así, de manera familiar, que sigas apoyándote con él. quiero que finalmente nos dejes sus redes sociales y cómo la gente pueda hacer los pedidos. Vale, bueno, entonces estamos en redes sociales como talisman.hat.com en Instagram y en WhatsApp tenemos 318-786-6826, ahí nos pueden contactar. Joana, muchas gracias por esa dimisión posible. Muchas gracias. Y siempre bienvenida. Bueno, gracias. Y pues en este momento nos vamos a ir a la recomendación de nuestros especialistas, ella es Elizabeth García, psicóloga y nos deja esta recomendación. Si eres emprendedor o estás pensando en emprender, debes tener en cuenta lo siguiente, tu capacidad de venta es directamente proporcional al nivel de confianza que tienes en ti mismo. Cuando confías en ti, estás seguro que encontrarás las herramientas y las estrategias necesarias para llegar a esas personas a las cuales tu producto o servicio les va a generar un aporte significativo a su vida. Sin embargo, cuando no confías en ti, dudas de la capacidad para gestionar las herramientas y estrategias, dudas de si tu producto o servicio es lo suficientemente bueno, dudas de si estás lo suficientemente capacitado. Si te quedas esperando a estar listo, nunca vas a dar el primer paso. Confía en ti, confía en tu producto o servicio y confía en que tienes todas las herramientas y las capacidades para lograr y alcanzar aquello que sueñas. confiar en sí mismo. Esa es la recomendación que nos deja la especialista de hoy en este espacio de misión posible y en este momento pues vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, él es Andrés Felipe, que nos llena de dulce hoy el set con esos ricos chocolates. Así que los saludamos, Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, y tú Sandra, muchas gracias por la invitación. Además, Andrés viene muy bien acompañado, Andrés viene con su mamá, una hermosa mujer que ahorita saludamos detrás de cámara, dice que se está cuidando mucho en estas épocas y que es parte fundamental también en este emprendimiento. Entonces, Andrés, auxiliar de cocina, ¿cómo empiezas con este emprendimiento? Bueno, Sandra, mi emprendimiento empieza a partir de una necesidad, de una necesidad para los cuchillos pues de Adu Cocina, entonces compré mi cobertura, hice los primeros ensayos con bombonería y ahí para adelante fue evolucionando ya hasta realizar estas figuras como tenemos esta guitarrita, tabletería, manejamos también publicitario y ahí ha sido un proceso largo pero no difícil. Bueno, y es un proceso de tiempo porque lo empezaste más o menos hace unos seis años, lo contabas ahorita, y luego has tenido un mentor que te ha acompañado, ¿quién es esa persona o esas personas que han jugado papel importante en este negocio? Principalmente pues mi mamá y el mentor pues de chocolate siempre ha sido Juan Corrego, más conocido como Juan Chocolate, siempre he estado ahí en la mano derecha siempre dándome esos consejos, dándome tips, recetas y siempre echándome la moral. Perfecto, estamos viendo una guitarra eléctrica, ahí me dijiste hace un momento también, antes de salir al aire, que esto era un reto, fue un gran reto para ti, por todos los elementos que lleva, ¿cómo construiste esa guitarra? ¿Quién te la encargó? Encargo no, eso fue más que todo como tú decías, un reto principal que me lo puse, siempre quise pues hacer como estructuras más grandes, aparte pues de la chocolatería, entonces me dije esta semana pues hace una semanita la voy a sacar, empecé a tallar, empecé a hacerle los detallitos y acá como la ven, es un gran arte que me... Tú dijiste voy para Misión Posible y voy a llevar pues algo bien bonito y se te ocurre esta guitarra tan linda, ¿a que sí? La guitarra, ajá. Me gusta, empecemos de allá para acá a describir lo que estamos viendo en la mesa porque claro, ese chocolate que vemos en esa esquina junto a la guitarra es un chocolate de maní salado, si quieres me lo pasas por aquí y yo lo enseño para que mis compañeros nos hagan un enfoque y lo mostremos, esto para un detalle resulta delicioso. Sí. ¿Cómo llegas a estos productos, Andrés? Porque me decías también que esto es completamente artesanal, es algo que tú haces sin ayuda de ninguna máquina, ¿cómo llegas a eso tan bonito? Ensayos y errores y estudiando, pues nada es así tan fácil pero siempre estuve estudiando, viendo, y viendo a Juan pues y experimentando con sabores porque este es maní salado, también hay otros producticos con diferentes sabores, con torta de naranja. ¿Cómo ese corazón que estamos viendo ahí, ¿a que sí? Este corazoncito es con torta de naranja y arequipe de café que yo mismo elaboro. Digamos que la persona entonces decide qué le gusta más y te lo comentan, yo quisiera unos dulces que tengan, que estén cubiertos con un chocolate blanco que lleven ese relleno. Se le hace, obviamente pues nos pueden seguir en Arte y Chocolato, en nuestras redes sociales, el cliente nos ubica, nos dice qué quiere y obviamente siempre va a ser la personalización, el factor pues es predominante de nosotros. Nunca le va a salir nada repetido a las personas, siempre se te experimenta. Son diseños muy exclusivos. Perfecto. Una pregunta que siempre suelo hacerla en este espacio de misión posible es el tema de la pandemia porque ese es un negocio que llevaba pues un tiempo pero igual ¿qué impacto tuvo ese momento, ese 2020 cuando llegó y nos dijo a todos hay que trabajar desde casa, hay que, por ejemplo, activar más las redes sociales? ¿Cómo fue el proceso para ti, Andrés? Fue un proceso difícil porque yo venía pues trabajando más que todo en la parte de la calle vendiendo pues así en almacenes, tiendas de sentimientos. Cuando llegó la pandemia o sí o sí abro redes sociales, nace Artichocolato y empecé a impulsar pues todo, a mostrar a los clientes siempre les ha fascinado, todos quedan contentos con los productos. Nunca recibí una mala crítica pero es difícil manejar redes pero siempre se impulsa. Se aprende, ¿cierto? Se impulsa y se aprende todos los días. ¿Y quién es esa persona que te ayuda o simplemente tú con tu esfuerzo te has empeñado y has aprendido? ¿Te acompaña alguien más aparte de Rosa María, esa mamá hermosa que tienes y que hoy también está aquí? No, en estos momentos para si somos ellos, ella y yo, solitos y el mentor. Perfecto. Vamos entonces ahora con tus redes sociales, vamos a contarles a esas personas que nos están viendo y quieren sorprender a alguien con un detalle de estos personalizados, una caja como la que vemos ahí con esos chocolates de San Ricos. También ha acompañado. ¿Cuáles son esas redes sociales, número de teléfono donde te pueden encontrar? Claro que sí, Sandra, nos pueden encontrar en Instagram como Arte y Chocolato y en nuestro vaso como el 300-529-6108. Perfecto. Andrés, gracias por estar en Misión Posible. Gracias a ti, Sandra. por acompañarnos, que sigas para adelante. Yo sé que no ha sido un proceso fácil, pero estás aquí y yo sé que vas a seguir triunfando en la vida. Sí, señora, muchísimas gracias. Muy bien. Ahí lo teníamos, Andrés Felipe, gracias por estar aquí y a todos nuestros emprendedores, las personas que nos siguen también desde casa, recuerden que ustedes también pueden venir, estar con nosotros, contarnos qué es lo que están haciendo. Nos escriben a nuestro correo, fácil, misiónposible arroba telemedellin.tv y de esa manera pues hacemos todo lo posible para que nos acompañen en este espacio. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estás viendo Misión Posible Y nuestra siguiente invitada a Misión Posible es Alexandra López, una artista plástica que nació en Bogotá, ella creció en Cali, ahora vive en Medellín y pues nos trae esta belleza que se llama Vórtice barra baja co y nos va a contar cómo llegó hasta aquí, cómo ha sido ese camino, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Alexandra? Hola, Sandra, mucho gusto, gracias por la oportunidad de estar acá. Qué rico tenerte en este espacio. Yo decía hace un momento que naciste en Cali, viviste en Bogotá, ahora vives en Medellín, entonces tienes el acento así un poco mezclado. Sí, bastante, ahí conservando como parte y parte. Muy bien, hablemos de Vórtice. Bueno, Vórtice nace hace muchos años como con una idea de querer tener como un emprendimiento. Yo decido cuando llego acá a Medellín a emprender, pero me centro como por cosas de trabajo y en pandemia cuando estaba en vacaciones decidí invertir el tiempo yo en estudiar, en aprender, en adquirir materiales, insumos y así fue como me fui enamorando cada vez con la marca, fui creciendo cada vez un poco más y bueno, acá ya estoy comprometida de lleno. Perfecto, estos son productos 100% artesanales, además siempre cuidando mucho el medio ambiente. Sí, nuestra iniciativa es como eso, cada vez aportar un poco, retribuir más como al medio ambiente, entonces por lo menos los butacos que nosotros tenemos acá, nosotros los adquirimos de cuando los desechan y les damos un segundo uso precisamente para evitar como la quema, el daño a la capa de ozono y bueno, muchas cosas. Perfecto, tú en tus redes sociales describes que los objetos son parte y reflejo de la personalidad, es así, lo que tenemos más o menos refleja lo que somos. Sí, claramente porque uno compone digamos que su espacio de acuerdo como a su energía, a su ambiente, a lo que quiere y pues digamos que estos objetos cada uno se ha hecho artesanalmente hace eso, como que sean únicos y que sean parte como de la identidad de cada persona. Perfecto, entonces hablemos de qué productos vamos a encontrar en Vórtice, aquí tenemos una muestra, ¿cierto? Tenemos esa banca que tenemos allí. tenemos una banca auxiliar que pues es digamos que multifuncional, se adapta muy bien a muchos de los espacios, tenemos una mesa auxiliar también que digamos que la usan para muchos espacios, este butaco que es increíble porque sirve para todo y tenemos como la función que es como baúl, entonces pueden guardar hay muchas cosas y manejamos también diferentes tipos de espejos. Muy bien, hablando particularmente de este butaco artesanal que tiene esa tapa que podemos guardar como tú lo decías, muchos elementos, me contabas también que las personas que tienen mascotas también pueden resultar atractivo. eso se dio gracias como a los clientes, la verdad no estaba como planeado, pero clientes como que tenían gatos nos dijeron como que no, tenemos gaticos, les encanta, el rascador, entonces también es como una alternativa para los que tienen animalitos y pues para que no les dañen los muebles tienen como ellos también su propio... Claro, su propio espacio. Muy bien, Alexandra, hablemos del nombre como tal, ¿por qué decidiste poner a tu emprendimiento Vórtice? Bueno, Vórtice, yo esta palabra la conocí en la universidad en una exposición y me define completamente porque me gusta estar constantemente haciendo, produciendo, no me puedo como quedar quieta y Vórtice es un flujo constante de energía que no, como que no cesa. Perfecto, este es un emprendimiento que nació hace aproximadamente siete meses. Siete meses oficialmente en redes sociales. Exacto, en redes sociales ya como en forma ya para comunicarte con el mundo a través de redes que es lo que manda ahora como la parada. Sí. Tu novio me decías que también te acompaña de alguna manera. Sí, mi ahora prometido, sí, yo estoy viviendo ahorita con él acá en Medellín y él me apoya muchísimo en todo esto cuando decidimos ya yo que renunciara y que me dedicara de lleno a Vórtice, él estuvo ahí como siempre apoyándome en todo. Qué importante eso, cierto, tener quien nos apoya, quien nos acompañe, sobre todo tú que eres una persona que no eres de Medellín sino que has estado en otras ciudades del país y finalmente pues por cosas de la vida estás aquí y qué rico que tengas a tu prometido. Sí. ¿Cuándo se van a casar? No, no me he terminado por pandemia. En cualquier, ah, cuando pasa la pandemia. Ah, bueno, entonces a lo mejor tienes un poquito más de tiempo. Alexandra, ojalá que no mucho y que esa pandemia se vaya rápido y ya que estamos hablando de pandemia y sobre todo cuando estamos en este programa de misión posible que conectamos con el emprendimiento, cómo ha sido ese proceso porque igual empezaste en redes hace siete meses y estábamos todavía en una época compleja. Sí. ¿Cómo ha ido eso? ¿Cómo ha sido? Ha sido, no difícil porque yo creo que ningún trabajo es, pues, es fácil pero es retador, es muy retador constantemente porque es abrirse uno cuando está nuevo emprendiendo a ver como los campos de mercadeo, de redes sociales, de fotografía y uno cuando emprendes todo en uno, es producción, es redes, es manager, todo, entonces es, es bastante. Sí, es muy retador, pero bueno, ahí estás haciéndolo y eso me parece súper bien. Alexandra, aparte de las cosas que estamos viendo hoy aquí que son muy lindas, ¿qué otros productos tienes tú? ¿Con qué otros trabajas? Yo sé que en las redes sociales podemos encontrar pero describamos un poquito para esas personas que nos ven ¿qué más vamos a encontrar en Vórtice? Con Vórtice pues manejamos muchos objetos de decoración, ahorita estamos manejando para sacar una línea de materas y productos en concreto con plástico reciclado precisamente, la idea es eso, que cada uno de los productos que saquemos sea como tenga alguna retribución para el medio ambiente, también empezamos como sacar unos tapetes también porque manejamos tejido natural, lo que es el fique, entonces, esa es la idea cada vez. ¿Puede ser, Alexandra, porque yo aquí cada vez aprendo más de ustedes, de las personas que emprenden, cuando una persona decide iniciar un negocio con todos los retos que supone, como que se va abriendo a nuevas experiencias, como que dice, bueno, ya tenemos esto, ampliémonos por este lado, como que se abre siempre el horizonte y siempre hacer más cosas. sí, es un crecimiento constante, pues uno siempre empieza como con una idea base de algo que le quiere, que le gusta y que sabe que puede manejarlo y al paso tú vas conociendo, conoces emprendedores, conoces más estilos, ves necesidades y al paso uno se va adaptando precisamente como, yo creo que también es como con la pandemia, todos hemos aprendido como adaptarnos y sobrellevar como la vida con... ¿Qué aprendizaje tan grande este momento de la vida para todos? Esto no es una cosa que nos coge solamente a nosotros, es una cosa que vivimos a nivel mundial, entonces vamos a aprender y a fluir. Alexandra, yo quiero agradecerte por estar aquí, quiero que invites a las personas a que te busquen en redes sociales y pues finalmente los domicilios, ¿cómo los manejas? ¿Los llevas tú? Sí, yo los llevo, pues tenemos como obviamente para movilizarlos acá en el área metropolitana y también tenemos envíos nacionales. Perfecto, muchas gracias por estar aquí en Misión Posible. Bien, con mucho gusto. Nuestras redes sociales estamos en Instagram y en Facebook como vórtice-co y obtendemos como pedidos a cualquier duda al 323-293-1502. Perfecto, muchísimas gracias por estar en Misión Posible y gracias a nuestros televidentes también por seguirnos, por acompañarnos, es una forma también de apoyar el emprendimiento local a Joana con sus sombreros, muchas gracias, a Andrés también con esos chocolates deliciosos y a Alexandra con este mobiliario tan hermoso que nos presenta hoy aquí en Misión Posible. Nos vamos, quédense muy conectados con nuestra programación porque aquí seguimos con contenidos para todos los gustos. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!